Estoy feliz, 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 feliz. No se imaginan lo increíble. Rosaniel Espinosa sigue lidiando con las críticas de sus detractores, quienes no conciben la idea de que su viaje a Dubái sea costeado por ella misma. La chica selfie se sintió afectada por los comentarios en contra, pero decidió no dejarse a milanar. Tengo una vida de lujos porque invierto en mis estudios, invierto en mis viajes, invierto en mi salud y en otras cosas que para mí son importantes. Prefiero invertir en esas cosas que invertir en una cartera de 3.000 dólares, unos zapatos, botas de 5.000, 4.000 dólares. No falta nada para ingresar a la piscina más profunda del mundo. Continúa haciendo turismo y experimentando nuevas aventuras. Aprendió a bucear en una de las piscinas más profundas del mundo. Estoy feliz, 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 feliz. No se imaginan lo increíble que es estar adentro de la piscina más profunda del mundo. Es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Se lo recomiendo, vale la pena. Dubái por las noches es todo un espectáculo. Rosangela anunció y está listando maletas para un nuevo destino. Ella continúa disfrutando, hace caso omiso a las críticas y creo que es lo que debería hacer cualquiera. Mientras tú sepas lo que estás haciendo, mientras tú te sientas tranquila, mientras te vayas a dormir y tengas una interesante conversación con tu almohada, lo que digan los demás, no importa. Ahora vamos a hablar de nuestros amigos de Mandic y Mandic que le están rompiendo. Le ha sido súper bien en su estreno. Chicos, felicitaciones. Que continúen los éxitos entretendiendo al público por las tardesitas. ¿Y qué pasó el día de ayer? En el programa se presentó mi querido Joel González. ¿A qué? A dar una cátedra de cómo ser un buen cobrador de combi. Y definitivamente, ¿quién se robó el show? Mi querida Carlota. Vamos a ver. Este es el hombre perfecto. Ese es el hombre perfecto. Gracias.